Hola, mi nombre es Julie y me gustaría ganarme el concurso del Makeover 4G porque sería una oportunidad para que yo pudiera agarrar esto que les serviría a mis hijos en el futuro para su escuela y ganarme también el celular para... ya que no... I can't afford. Y me gustaría que me apoyaran para este concurso para poderlo ganar. Gracias. Adiós.